¿Qué es el filósofo del norte de Europa? El no ser nada para nadie, en definitiva, y el caer en la tierra casi como un bulto más, que esa es una vivencia que queda muy marcada en todo niño que viene a parar a un hogar donde lo primero que empieza a vivir es que estorba. El ser humano necesita amortiguar ese encuentro con la vida, y nada mejor que un ámbito donde ese niño pueda recibir la ternura, el cariño y la atención que requiere, que necesita. No solo esas necesidades básicas, el comer, el beber, el que reciba limpieza, sino también ese sentirse querido, sentirse acogido, sentir que no estorba, sino que agrada su presencia. Esa es una de las grandes funciones de la familia, amortiguar ese primer encuentro con la vida. Una segunda función que la familia, en este día que celebramos la Sagrada Familia, una segunda función es que la familia es, hasta ahora, de lo que se conoce la mejor fábrica de seres humanos. No basta con que un niño esté muy bien tratado por un personal especializado en enfermeras. El niño necesita una enorme ternura cuando lo lavan, cuando lo amamantan, y sigue con la misma necesidad de sentirse querido, valorado, acogido. Esa es la familia donde uno va aprendiendo, a través de los ejemplos que ve en los padres, y lo que van haciendo con él, donde va aprendiendo humanidad. No basta que avancemos técnicamente, no basta que avancemos en aparatos de los que podamos disponer. Es necesario crecer en humanidad, ir aprendiendo la humanidad, porque si no nos quedamos una especie de bestias, pero que tienen dinero, aunque tienen muchas cosas o muchos aparatos. Y se va como educando este mundo interior nuestro, este mundo entre la psicología y la espiritualidad, a base de esas vivencias iniciales que tienen una enorme repercusión a lo largo de toda nuestra vida. Ahí los padres y las madres tenéis una tarea importantísima. A veces los padres se equivocan cuando opinan que ya hablarán con los niños cuando tengan 10 o 12 años, pero digamos tarde. Lo que es el cimiento de la estructura de ese niño queda zanjado y terminado en torno a los 6, 7 años. Lo que no haya experimentado el niño hasta esa fecha, en esa relación cercana de tú a tú, los padres con la criatura, ya no lo puede, no puede encajarlo. Es muy difícil. Y se pierde lo mejor tanto los padres como los niños. Y en tercer lugar, la familia es como el pequeño diccionario donde tenemos todas las palabras claves para entender el cristianismo. Está uno muy condicionado por la vivencia que haya tenido con el padre para ver qué repercusión tiene en ese chico, en ese joven, cuando oiga que Dios es nuestro padre. La experiencia positiva, regular o negativa viene marcada por lo que antes uno ha vivido en la relación con su padre y determina mucho la imagen que de Dios se va a ir haciendo cuando oiga que ese es también padre. La palabra hermano se aprende también en la familia y es clave en nuestra experiencia creyente y descubriendo a Dios como padre y al otro con creyente como hermano. Es en el ámbito familiar donde entendemos lo que significa comer juntos. La eucaristía, que duda cabe. También en el ámbito familiar donde uno está llamado a descubrir la atención especial por quien pase un momento de mayor fragilidad en un enfermo cuántas veces gracias a la familia y que no hace falta que sea adinerada sino que va a escasa cuánto hambre ha quitado la familia cuánta respuesta ha dado a tantas parejas que han perdido los dos el trabajo y han tenido que volver a casa de los padres y abuelos para poder seguir sosteniéndose. De que si la familia se desestructura difícilmente. Tienen muchas veces los matrimonios jóvenes una cueva a donde ir si así pertenece a una familia desestructurada. Es verdad que puede haber diversos modelos de familia y no solamente existe uno al que la iglesia va como anunciando. Lo importante es que haya una relación basada en el amor y la ternura de todos sus miembros. que exista eso como la sangre que va regando todo el edificio de esa convivencia conyugal y de los hijos. Pidamos pues al Señor por todas nuestras familias recordando que es el gran amortiguador de nuestro encuentro con la vida recordando que es la gran fábrica de humanismo donde podemos encontrar el diccionario básico y fundamental para ver y calibrar los aspectos más básicos de nuestra fe.